Buenas tardes. Mientras los bancos españoles aprueban, hay 25 bancos europeos que suspenden ese test de estrés. Nueve son italianos. Muy buenas tardes. Y Mariano Rajoy ha dicho que el estado de la banca española confirma la recuperación económica. Día de elecciones en Brasil, donde se celebra la segunda vuelta de las presidenciales. Las encuestas muestran un empate. 25 bancos europeos no han superado estas pruebas de solvencia, aunque 12 de ellos ya han cubierto sus necesidades de capital durante este año. Los otros 13 tienen dos semanas para refinanciarse. Gracias, Lorenzo. Y el presidente del gobierno se ha felicitado por el aprobado de las entidades españolas en los test de estrés. Cree que es fundamental para la recuperación económica. Jornada electoral también para los brasileños que viven en España. Son más de 60.000 en dos circunscripciones. Y Ucrania celebra elecciones legislativas ensombrecidas por el conflicto en el este. Todo indica que el nuevo parlamento se alejará de la influencia rusa para seguir Silvia Fernández de Boba. El Reino Unido ha puesto fin a las operaciones de combate en Afganistán. Desde 2001 han perdido allí 400 años. Y en Córdoba, un hombre de 57 años se ha quitado la vida después de disparar con una escopeta a su mujer de 54, que ha resultado herida leve en una pierna. 420.000 personas en España tienen daño cerebral, adquirido lesiones cerebrales provocadas por un accidente de tráfico, por un tumor o por un ictus. Son muchas las dificultades y las barreras que tienen que superar en su día a día. Y por eso, hoy, en el Día del Daño Cerebral, reclaman más atención y programas de ayuda. Lo que seguro que cambiaría es esa sensación o el telediario, ya que este vídeo dejaría de emitirse cada último film. Pues entramos en horario de invierno, pero con temperaturas casi de verano. Hoy brilla el sol en la península y las islas y se vuelven a rozar en algunos puntos los 30 grados. Un domingo de playa, campo y paseos. Bueno, nos vamos con algunas obras que podemos ver estos días en el certamen Foro Sur en Cáceres. Arte contemporáneo que llevan a la ciudad de artistas de todo el mundo. Vean algunas de sus obras y pasen buena tarde. Hasta luego.